Señor, sembrándonos un pan de amor Que detalle en tu la esperanza A un mundo cargado de ansiedad A un mundo que busca y que no alcanza Caminos de amor y de amistad Viene con alegría, Señor, cantando bien Viene con alegría, Señor Los que caminan por la vida, Señor Sembrando tu pan de amor Los que caminan por la vida, Señor Sembrando tu pan de amor Que nuestro único orgullo sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo Porque en Él tenemos la salvación, la vida y la resurrección Y por Él hemos sido salvados y redimidos Aleluya Iniciemos todos juntos diciendo En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén El Señor Jesús Que ha resucitado para darnos vida eterna Y que a través de la cruz Nos ha dado la salvación al género humano Este con todos ustedes Queridos hermanos En este tiempo de la Pascua En el que unidos a todos los cristianos del mundo Recordamos llenos de gozo la resurrección del Señor Vamos a iniciar nuestra celebración Recordando como Dios por medio del bautismo Nos injertó sacramentalmente en la muerte y resurrección de su Hijo Y con ello nos otorgó el perdón de todos nuestros pecados Y el don de la vida divina Pidamos pues a Dios nuestro Padre Que el agua que hoy vamos a bendecir y a derramar sobre nosotros Revive nuestro bautismo Y el perdón que en aquel día se nos otorgó Por eso juntos digamos Bendice y purifica a tu iglesia Todos Bendice y purifica a tu iglesia Dios y Padre nuestro Creador de todas las cosas Que por el agua y el Espíritu Santo Diste forma y figura al hombre y al universo Todos Bendice y purifica a la iglesia Cristo Jesús Que de tu castellano abierto en la cruz Hiciste emanar los sacramentos de la salvación Todos Bendice y purifica a tu iglesia De la carta del apóstol San Pablo a los felipenses Cristo Jesús siendo Dios No consideró No consideró que debía aferrarse a las prerrogativas De su condición de su condición divina Sino que por el contrario Se anonadó a sí mismo tomando la condición de ciervo Y se hizo semejante a los hombres Así hecho uno de ellos Se humilló a sí mismo Por obediencia aceptó incluso la muerte Y una muerte de cruz Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas Y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre Para que en nombre de Jesús Todos doblen la rodilla en el cielo En la tierra y en los abismos Y todos reconozcan públicamente Que Jesucristo es el Señor Para la gloria de Dios Padre Palabra de Dios No olvidemos las hazañas del Señor Señor, aleluya, no olvidemos las hazañas del Señor, aleluya, escucha pueblo mío, enseñanza, pueblo mío, mi enseñanza, presten oídos a las palabras de mi boca, abriré mi boca y les hablaré en parábolas, anunciaré lo que estaba oculto desde la creación del mundo, todos. Dios, sí, no olvidemos las hazañas del Señor, aleluya, cuando Dios los hacía morir, lo buscaban y madrugaban para volverse hacia Él, se acordaban de que Dios era su auxilio, el Dios Altísimo, su Redentor, no olvidemos las hazañas del Señor, aleluya, lo adulaban con su boca, le mentían con su lengua, su corazón no era sincero con Él, ni eran fieles a su alianza, no olvidemos no olvidemos las hazañas del Señor, aleluya, pero él sentía lástima de ellos, les perdonaba su culpa y no los destruía, muchas veces dominó su ira y apagó el furor de su cólera. No olvidemos las hazañas del Señor, aleluya, 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 aleluya. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, porque con tu cruz redimiste al mundo. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, 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 ale está en el cielo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Siéntense, por favor. Estamos celebrando el día de hoy la fiesta en honor a la Santa Cruz y el siguiente día de la dedicación de la Iglesia de la Resurrección, levantada allá en Jerusalén sobre el sepulcro de Cristo, celebramos la fiesta de la Santa Cruz. Pues miren, universalmente esta fiesta se celebra el día 14 de septiembre, pero en nuestra Iglesia, en México sobre todo, celebramos a la Santa Cruz el día 3 de mayo. ¿Y por qué el día 3 de mayo? Se dice que porque ese día Santa Elena, la mamá de Constantino, emperador romano, se dice que ese día ella encontró o halló los restos de la Santa Cruz. Y nosotros también como Iglesia celebramos el día de la Santa Cruz este día porque esta fiesta está muy arraigada, sobre todo en el sector de la construcción. Es decir, nuestros hermanos, los que se dedican a la albañilería, hoy en este día les celebran a la Santa Cruz. Imagínense, si los albañiles son bien chupirules, ahorita han de estar hasta las trancas. Hoy están de fiesta, hoy dicen, dicen los de la construcción, una no es ninguna, dos la mitad de una, tres y ahí nos vamos. Van a acabar todos chupeteados el día de hoy. Es fiesta de los albañiles, todos aquellos que se dedican a la construcción. Y hoy, como les digo también, celebramos esta fiesta porque también recordamos que en este día Santa Elena, la mamá de Constantino, el emperador romano, por el cual se dice que está la Iglesia Católica donde está. Algunos hermanos también por ahí nos echan en ese sentido. Ay, pues que la Iglesia Católica fue inventada por Constantino. Bueno, pues a Constantino le toca, pues, hacer presente a la Iglesia universalmente, ¿verdad? Porque a Constantino le toca precisamente darle ya una razón de ser a la Iglesia dentro del mundo. Y entendamos ahí por qué está el Vaticano, ¿verdad? Porque está en el mero Roma, porque Pedro, después de que Cristo ha resucitado, pues se le envía a Roma, ¿verdad? Allá en donde estaban los emperadores, que en aquel entonces eran como hablar hoy de un Estados Unidos, un Rusia, ¿verdad? Antes ellos eran los menos buenos, ¿verdad? Y ahí se entendió que la Iglesia se iba a extender hacia todo el mundo, ¿verdad? De tal modo que Dios envía a Pedro y a Pablo y a los demás apóstoles a que empiecen la misión allá en Roma. Y ya entonces Constantino, pues, le toca hacer realidad este sueño de Dios, ¿verdad? De que nuestra Iglesia se hiciera universal. Y tenía que comenzar por algún lugar, ¿verdad? Y ese lugar fue precisamente Roma, donde conocemos hoy el Vaticano. Ahí precisamente están los restos mortales de San Pedro y San Pablo. Pablo, ¿verdad? Entonces, esta cruz es el trofeo de su victoria pascual sobre la muerte. Y la tradición entonces también ha visto en la cruz la señal del Hijo del Hombre que vendrá desde el cielo para anunciar su segunda venida. Hoy, hermanos, celebramos a la cruz, ¿verdad? Y la cruz tiene una misión, ¿verdad? ¿Cuál es la misión de la Santa Cruz en este mundo? Es lo que decíamos nosotros en la aclamación antes del Evangelio. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos, que por tu Santa Cruz redimiste al mundo, ¿y qué decimos? Y a mi pecador, amén. La cruz sin Jesucristo no tiene ningún tipo de sentido, ¿verdad? Pero para nosotros la cruz sí tiene un sentido, porque ahí murió Jesús para la salvación de todos nosotros. Hoy, en este día, precisamente en ese sentido, estamos celebrándole también a la cruz. Y por eso la cruz tiene un sentido de redención, tiene un sentido de salvación. Yo siempre le digo a la gente algo que aprendí en el seminario por medio de un sacerdote, ¿verdad? La cruz tiene dos palitos, ¿verdad? Por decirlo así, ¿verdad? Uno que es vertical y el otro que es horizontal, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros queremos enseñar el sentido de la Santa Cruz cristianamente en este mundo, pues lo podemos enseñar a través de estos dos maderos, ¿verdad? El madero vertical que nos habla de nuestro amor a Dios, ¿verdad? Que todos estamos a través de Dios, ¿verdad? Entonces, ese es el madero vertical. Y el madero horizontal, pues es el que nos habla de nuestra relación con nuestros semejantes, ¿verdad? Con el hermano, con nuestro prójimo, ¿verdad? De tal manera que ahí nosotros podemos encontrar la espiritualidad de la cruz, ¿verdad? ¿Qué nos dijo Jesús? Ama a Dios, ama a tu prójimo, ámate a ti mismo. Pues ahí está el sentido de la cruz, ¿verdad? Es el amor a Dios, el amor al prójimo y el amor a nosotros mismos. Al centro está Cristo. Al centro también nosotros estamos porque somos bautizados, somos hijos de Dios. Ahí también nosotros estamos al centro por nuestro bautismo, ¿verdad? Entonces, debemos de ir entendiendo esto en nuestras comunidades, ¿verdad? Debemos de ir haciendo entender precisamente esto, ¿verdad? La espiritualidad de la cruz, ¿verdad? Entonces, ese es el sentido de nuestra fe y por el cual nosotros hoy nos encontramos aquí, ¿verdad? Lo dice muy bonito hoy el evangelista San Juan en palabras de Jesús cuando habla con Nicodemo y le dice Nadie nos ha subido al cielo sino el Hijo del Hombre. Ya muy prontamente vamos a celebrar la ascensión del Señor, ¿verdad? El próximo 12 de mayo y en algunos lugares el 9 de mayo, ¿verdad, Benito? 9 de mayo para nuestros hermanos de San Juan del Meco y donde más también lo hacen, en Montebello, ¿verdad? Ellos dos, esas dos comunidades celebran la ascensión del Señor el jueves de la ascensión, que es el 9 de mayo y universalmente lo vamos a hacer el 12 de mayo, ¿verdad? Que es el domingo de la ascensión del Señor, ¿verdad? Entonces, aquí nos dice Jesús, Nadie nos ha subido al cielo sino el Hijo del Hombre, que bajó del cielo y está en el cielo. Acuérdense que nosotros decimos que Jesucristo subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios nuestro Padre. Y nos dice una cosa muy bonita, dice Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, ¿verdad? Ahí en el Antiguo Testamento, los israelitas estaban siendo envenenados por las serpientes y no tenían que comer. Y entonces le hablan a Moisés para que interceda con los israelitas ante Dios. Y Moisés entonces les dice, a través de Dios, Dios le da esta encomienda, háganse una serpiente de bronce y quien mire esa serpiente de bronce no morirá. Entonces los israelitas hicieron una serpiente de bronce y Moisés hizo que la supieran en ese madero y quien viera esa serpiente no moriría. Para nosotros hoy, en el Nuevo Testamento, el ver esa serpiente se llama Jesucristo y a través de él nosotros obtendremos la vida eterna. Acuérdense que la serpiente tiene también para nosotros connotación de pecado, ¿verdad? Nos acordamos nosotros de aquella serpiente venenosa que encaminó a nuestros primeros padres al pecado, ¿verdad? Pues hoy se nos habla de otra serpiente, ¿verdad? La serpiente de nuestra salvación. Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre para que todo el que cree en Él tenga vida eterna, nos dice Jesús. Así que, hermanos, todos nosotros los que vemos a Jesús ahí crucificado en la cruz, sabemos que a través de Él obtendremos la vida eterna. Por tanto, dice Jesús, tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. No, 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 no. Por los hombres que buscan la paz, por los pueblos que no se conocen, que ofrecemos el vino y el pan. San divino sobregastar Son ofensas de amor San divino será después Tu cuerpo es sangre, Señor Ahora que Dios también es Señor Por nosotros y nuestra amistad Por los vivos y por los difuntos Enloquecemos el vino y el paz San divino sobregastar Son ofensas de amor San divino será después Tu cuerpo es sangre, Señor Los niños que empiezan la vida Con los hombres sin techo de hogar Con los pueblos que sumen la guerra Enloquecemos el vino y el paz San divino sobregastar Son ofensas de amor San divino será después Tu cuerpo es sangre, Señor Los hombres que viven unidos Son los hombres que buscan la paz Con los pueblos que nos reconocen Que ofrecemos el vino y el paz San divino sobregastar Son ofensas de amor San divino será después Tu cuerpo es sangre, Señor De pie, por favor Sigamos haciendo oración, hermanos y hermanas Para que este sacrificio que es mío Pero que también es de cada uno de ustedes Sea agradable a nuestro Padre Dios Todopoderoso Digamos El Señor reciba de tus manos este sacrificio Para la valencia y gloria de su nombre Para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Oremos Te rogamos, Señor, que este sacrificio Que en el altar de la cruz Borró el pecado del mundo entero Nos purifique de todas nuestras ofensas Por Jesucristo, nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con su Espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor Nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario En nuestro deber y salvación Darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y Eterno Porque has puesto la salvación del género humano En el árbol de la cruz Para que donde tuvo origen la muerte De allí resurgiera la vida Y el que en un árbol venció Fuera en un árbol vencido Por Cristo, Señor nuestro Por Él Celebran tu majestad los ángeles Te adoran las dominaciones Se estremecen las potestades Te celebran unidos en la alegría Los cielos Las virtudes celestiales Y los bienaventurados serafines Permítenos asociarnos a sus voces Cantando humildemente tu alabanza ¡Gracias! 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 Santo eres en verdad Padre y con razón Te alaban todas tus criaturas Ya que por Jesucristo Tu Hijo Señor nuestro Con la fuerza del Espíritu Santo Las vidas y santificas todo Y congregas a tu pueblo sin cesar Para que ofrezcan tu honor Un sacrificio sin mancha Desde donde sale el sol Hasta el ocaso Si se pueden hincar Háganlo Si no permanezcamos de pie Si tenemos cachuchos o menos Nos los quitamos por favor Por eso Padre Te suplicamos Que santifiques por el mismo Espíritu Estos dones que hemos separado para ti De manera que se conviertan En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Hijo tuyo Señor nuestro Que nos mandó celebrar Estos misterios Porque Elvis La noche en que iba a ser entregado Tomó pan Y dándote gracias Te bendijo Lo partió Y lo dio a sus discípulos Diciendo Tomen Y coman todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote gracias Te bendijo Y lo pasó a sus discípulos Diciendo Tomen Y beban todos de él Porque este es el cáliz De mi sangre Sangre de la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan esto En conmemoración Mía Aleluya 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 El Señor Resucitó Aleluya 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 El Señor Resucitó Diosito, de pie por favor. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor, ven, Señor. Como hijos de Dios, hermanos en Cristo, Templo del Espíritu Santo, Hijo de María, nos deseamos fraternalmente la paz. Amén. 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 Como oigan quienes están casados por iglesias o solteros Que no tengan para que votar Niños o niñas que ya hayan hecho su comunión Siéntense, si alguien va a comunicar, pase Voy a dar la comunión de este lado Y a ver si Que se venga El venito Para que me ayude a dar la comunión Tú les vas a dar la pobreza a la gente de este lado Yo de este lado Para que no se borran mucho desde aquel lado Ahorita va por ahí el venito Y yo de este lado La gente de acá y ahorita estoy de este lado La gente de acá y ahorita ya Con amor su cuerpo acumular Ya no es vino, ya no es paz Cristo mismo se nos da Aleluya, aleluya, aleluya 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 ¡Gracias! 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 El Señor esté con ustedes y con nuestro Espíritu a cada invocación responderemos amén e inclinamos nuestra cabeza que Dios nuestro Padre que nos ha congregado para celebrar el día de hoy la fiesta en honor a la Santa Cruz patrono de esta comunidad los bendiga, los proteja y los confirme en su paz todos amén Que Cristo el Señor que ha manifestado en la Santa Cruz, la fuerza renovadora del Ministerio Pascual, nos haga auténticos testigos de su Evangelio. Todos, que el Espíritu Santo que en la Santa Cruz nos ha ofrecido un ejemplo de caridad evangélica, les conceda la gracia de acrecentar en la Iglesia la verdadera comunión de fe y amor. Todos, Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hermanos, somos conscientes de lo que está pasando en nuestro mundo, en nuestras comunidades, en nuestro municipio y sabemos que tenemos que hacer algo. Pero sabemos que hubo alguien que hizo algo por nosotros que se llamaba Jesús. Él entregó su vida en la cruz por la salvación de todos nosotros. Ahora a nosotros también nos toca salvar al mundo, a la naturaleza, al medio ambiente. Hagamos algo. Dígamosle al Señor que hoy en este día que celebramos a la Santa Cruz, también nuestro pensamiento es de, en aquellos que sufren por llevar una cruz muy pesada en nuestro mundo. Pidamos al Señor por todos aquellos que necesitan de nuestra oración. Y también por aquellos que están siendo sacrificados, explotados, discriminados. Aquellos que necesitan también de nuestra oración y que son los crucificados el día de hoy, así como Jesús lo fue en su tiempo. Pidámosle al Señor para ser conscientes de todo lo que necesitamos en nuestro mundo. Acuérdense, hay que reciclar, reutilizar, reutilizar, reducir. Cuidemos también nuestro medio ambiente. Hagamos posible llevar esta cruz que nos toca llevar en estos días, que es la del sol, ¿verdad? Una cruz muy pesada que nos ha dado la naturaleza por haber estado haciendo las cosas mal y hoy la misma naturaleza nos está pagando la factura, nos la está cobrando. Tengamos cuidado, cuidemos mejor el medio ambiente, no tiremos basura, seamos conscientes de todo ello. Esta Eucaristía, por todos ustedes y por todos nosotros, ha terminado. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Un aplauso a la Santa Cruz. Y a nuestros hermanos aquí del Capulín. Un aplauso a todos ellos y a todos ustedes que están presentes en la parroquia de Ciudad del Mónica. Cantamos. Te doy gracias Jesús Por haberme encontrado Por haberme salvado Te doy gracias Jesús Por haberme salvado Te doy gracias Jesús Por haberme encontrado Por haberme salvado Te doy gracias Jesús Te doy gracias Jesús Mi amor era pequeño Pero ya lo he encontrado Y ese pequeño amor Hoy se ha gigantado Te doy gracias Jesús Por haberme encontrado Por haberme encontrado Por haberme salvado Por haberme salvado Te doy gracias Jesús Jesús es mi vida Él controla mi vida Y no hay enfermero Y no hay enfermero Que mi cariño No hay enfermero Y no hay enfermero Pero le felicito Y no hay enfermero Que tu te doy gracias Jesús Que linda está la mañana, en que vengas a ayudarte, y si vivimos todos con gusto, sin placer a felicitarme. Y en que tú naciste, nacieron todas las flores, y en la fila del bautismo, cantaron los ruiseñores. Y aquel amaneciendo, ya la luz del día nos dio, levantarte de mañana, y aquel amaneció. Quédate tu destino, para entrar por tu ventana, y darte los buenos días, acostar y estar en mi cama. Quédate un San Juan, quédate un San Pedro, para venirte a cantar, con la música del cielo. Y en que tú naciste, ya la luz del día nos dio, levantarte de mañana, y aquel amaneció. Aplausos. 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 Aplausos.